¿Qué es la coalición internacional del hábitat? La lucha por los derechos asociados al hábitat. Y esto, para nosotros, pienso desde HIC, este tema que están planteando y por ahí algunos puntos que quisiera poner para la discusión que sigue, tienen que ver con un momento de quiebre. Hay un momento de quiebre no solamente en Argentina, en América Latina, sino a nivel global. La coalición trabaja a nivel global y en diferentes regiones. Entonces, en entender qué está vulnerando el derecho a la vivienda de la tierra. Esta vulneración lo sabemos bien, pero importa recordarnos que está muy asociada a un proceso relativamente nuevo que llamamos la financiarización de la vivienda. Y este proceso le da caras a la vulneración del derecho a la vivienda de la tierra, que son muy diferentes a las que conocíamos, que son muy diferentes a las que entendíamos, y que son también muy diferentes a aquellas a las que formulamos políticas. Entonces, quiero por ahí embarcar algunos puntos de este momento en el que estamos, en el cual, más que hablar de la vivienda de alquiler, pensar un poco en qué momento estamos hablando de la vivienda de alquiler y qué desafíos se enfrentan. ¿Qué está haciendo la financiarización de la vivienda? Sabemos que es un cambio, es un régimen totalmente diferente, es un régimen que, por supuesto, despoja, cambia totalmente, o sea, convierte a la vivienda no en un sector más de acumulación, sino en el sector por excelencia, ¿sí? De acumulación y de exposición. Entonces, esta idea, bueno, de que la vivienda pase a ser en forma estructural, no un bien de uso, sino un bien de cambio, ¿no? En forma estructural es bien grave, ¿no? Y, por supuesto, afecta tanto a la vivienda de alquiler como a los procesos de vivienda a las que se llegan en diferentes caminos. Decía, es un proceso global, pero reciente. Y esto quiere decir que no tiene mucho más de dos décadas en las que estemos hablando de este tema. Si miramos para atrás y miramos en los 90, claramente, este proceso empieza a afianzarse, empieza a aparecer una arquitectura totalmente diferente, una arquitectura del sector financiero que se instala en relaciones de Estado y en el objeto vivienda como mucho más, como un objeto clave de acumulación. Pero no es hasta el 2006. Ustedes empiezan a mirar y dicen, pero ¿cuándo es que empezamos a hablar en ámbitos de políticas de este tema? De que estaba cambiando algo, no un detalle, ¿no? Sino algo, una fuerza global muy importante. Y es realmente cuando, bueno, cuando se da la crisis del 2007, cuando vemos que la crisis y la caída de los hipotecados desalojados, las reposesiones de los bancos y demás, que empezamos a ver que hay una arquitectura diferente, creando desalojo, creando desposesión. Entonces, bueno, es importante entender que, así como es reciente, se ha globalizado y ha crecido en forma exponencial. Yo estaba mirando algunos datos para recordarnos, porque a veces, para ver por qué hablamos de un cambio exponencial. Fíjense si uno miraba el enriquecimiento basado en la vivienda. En los 80, en Europa, por tomar un contexto, creció en el 1999, por ejemplo, representaba 3.7 trillones de euros. En el 2007, representaba 24 trillones de euros. Entonces, es vertiginoso, ¿sí? El anclaje de intereses y de procesos de acumulación en el sector habitacional es vertiginoso y está para quedarse, no está para irse. Hay algo que se llama, no sé si han escuchado, o se ha creado también varias crisis, ¿no? Por un lado, procesos de enriquecimiento muy diferentes a las que conocemos, procesos, obviamente, de inversión muy diferentes, que han desplazado la inversión productiva, procesos de endeudamiento muy fuertes. Hay un término que se usa mucho en el mundo anglosajón, que es el FIRE, para hablar de la explosión, ¿no? El fuego, para hablar de la explosión, las explosiones que están creando estos procesos de financiarización de la vivienda en términos de adeudamiento, de riesgo, por parte de los hogares. El FIRE es la sigla por, ¿no? Financias, Finance, Insurance y Real Estate. Financias, Seguros y el Sector Inmobiliario de la Especulación, que tienen una conjugación diferente. Hay algo también, más allá de estos datos que más o menos sabemos que está pasando, ¿no? Tiene, de vuelta, trayectorias muy diversas. ¿Cómo se expresa el proceso de financiarización? En Argentina, hoy, en Brasil, en Chile, en Tanzania, en Estados Unidos, o en España, o en Inglaterra. Es bien diferente, entonces es muy importante también cuando tratamos de establecer paralelos, ver que a veces los pasajes que se están dando de un sector que se convierte en la burbuja de financiarización a otro, son diferentes. Y esto lo digo porque, por ejemplo, si uno mira a nivel global, ve que las primeras burbujas donde empieza a cocinarse una estructura de poder y de acumulación diferente, tienen que ver sobre todo con el sector hipotecario. Mientras que hoy empezamos a ver que el proceso de financiarización en muchos países está empezando a ser un anclaje con los mismos actores, con las mismas lógicas, en la vivienda de alquiler. Entonces, esto es algo de lo que sabemos aún menos y que hay que prestarle mucha atención. No en todos los países está pasando esto, en muchos es dual, ¿sí? Pero esto es muy importante de pensarlo. Surgen también dos cuestiones importantes que son nuevas narrativas. Nuevas narrativas con respecto a la propiedad de la vivienda. ¿A qué significan? Nuevas narrativas que se popularizan. ¿Qué tan seguro ser inquilino, inquilina? ¿Qué tan seguro porque hay que ser propietario? ¿Cuáles son las aspiraciones que aparecen en el imaginario colectivo? Y claramente, yo diría algo muy importante, que es un cambio estructural en la relación entre el sector financiero, entre el Estado y los hogares. Y esto no es poca cosa, ¿no? Porque ahí claramente se ancla, cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando de políticas públicas que están ancladas en un contexto de asimetrías mucho mayores a las que conocíamos de antes. Asimetrías que se construyen en quién absorbe el riesgo y en quién absorbe las ganancias, pero a unos niveles que nos cuesta imaginarnos cuando pensamos en procesos anteriores. ¿Qué más decir con esto? Yo creo que hay también algo importante cuando empezamos a aterrizar y entender que la política de la vivienda en alquiler hoy está imbuida en un momento y en unos procesos de cambio muy diferentes. También, obviamente, aparece una diferencia muy grande entre lo que representa la vivienda de alquiler para los sectores populares o las clases medias o las clases medias bajas, ¿no? Ahí también no olvidarnos, a nivel internacional, cuando miramos en los barrios populares, los dos tercios de los habitantes y las habitantas de cualquier barrio populares en promedio son inquilinos e inquilinas, ¿sí? O sea, hay otra lógica, lógicas que también tienen su efecto, pero el tema de la financiarización se expresa de otra manera. Terminar simplemente para colocar una última cuestión que es importante, no la voy a explicar en el programa, pero seguro que va a salir en la discusión, y es el tema de que la financiarización de la vivienda y el tema del alquiler y la vivienda de alquiler es también un tema feminista. Y esto es importante verlo también por ahí, no sé, a veces no está tan pensado así, ¿no? Pero pensar que la vivienda de alquiler, la relación entre mujer, ser mujer y ser inquilina, también nos muestra una cara diferente de la cultura patriarcal, no diferente, por una cara que a veces no le damos frente explícitamente desde la política pública. Para compartirles algunas tendencias que son, de vuelta, bastante comunes. En general, cuando uno mira la condición de una mujer inquilina, se encuentra que enfrenta muchísimas mayores, o sea, condiciones mucho más altas de inseguridad, de tenencia, que un inquilino hombre. ¿Por qué? Bueno, porque es más común que tengan dependientes, o sea, esto, entonces duplica, este aspecto solamente duplica, porque tienen menor estabilidad laboral, y esto quiere decir entonces que los contratos son, o sea, así como tienen contratos basuras, también los contratos de alquiler son contratos mucho más cortos. Generalmente también enfrentan, por estos dos factores combinados, ámbitos que alquilan, que tienen condiciones habitacionales mucho más inadecuadas. Estaba leyendo hace poco una encuesta que contaba y decía que en realidad la relación de poder con los propietarios, que en su mayoría son hombres, es mucho más asimétrica, y el miedo a pedir reparaciones, porque te pueden echar, porque te pueden subir la renta, porque te la pueden externalizar y subirte a la renta, es mucho mayor. Están también expuestas al pago de renta por sexo, mucho más que los hombres, y esto hay que pensarlo. Y estas son claramente, bueno, podríamos seguir, pero son claramente tendencias que son mucho más agravadas cuando empezamos a cruzar, que pasa si sos mujer, inquilina y negra, por ejemplo, que empezás a cruzar con otras cuestiones. Bueno, nada más para poner también, no olvidarnos de esa ventana, de pronto pensar, bueno, el marco global en que estamos teniendo esta discusión, un marco cambiante, un marco diferente, un juego diferente, y mucho más salvaje, quizás en muchos sentidos, desde donde pensar la política, pero también llegar a pensar y no olvidarnos siempre de política para quién, y cuando decimos para quién, no olvidarnos de la mujer. Gracias. Gracias.